¿Cómo lo ves? Ahí Ya estoy grabando cuando quieras Cuerpo hacia atrás Dale un poquito Para darle unos centímetros Simplemente lo que tienes que hacer es empujar Mantener esto así y dejarlo correr Ya está Eso te da Mmmmm Eso puede ser, por lo que me decíais Que preferíais tenerlo de la otra mano ¿Quieres decir? Vale, a ver si te va bien Ya sabes, si te precipitas Con el grigri El juego es soltarlo Soltar las manos y te frenas Venga, ábrelo bien ese No pases la mano por la cuerda A ver, bloquea la mano derecha Y con la izquierda Y con la izquierda abres del todo el grigri Venga, ahora vas bombeando con la derecha No bombeas con la izquierda La izquierda se tiene que mantener abierta El grigri en posición abierto Y bombeas con la derecha Y bombeas con la derecha Mira para acá Manu Le das menito a la barandilla Mira tío Mírate a la misión imposible Jejeje Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan